¡Hey! ¿Qué pedo perros? Bienvenidos a un nuevo juego indie de terror Se llama House, como Monster House ¡Ah, caray! A ver, despierta, tenemos una muñeca ¡Ja, ja! ¡Los ingles! ¡Hola, verga! ¡Hey! ¿Por qué cierras eso? ¿Por qué cierras la puerta? No había otra manera Super sano todo, ¿no? ¿A dónde vas, hermanita? No te odies tanto Disfruta la vida Un gato No puedo irme de este lugar No puedo entrar a ese cuarto ¡Meow! ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¡A la madre! ¿Mamá? ¿Estás bien? Vamos a arreglarlo con una cerveza ¿What the fuck? Sonó algo, ¿eh? Sonó algo Hola, verga, me caí Hola, verga, me caí ¡Ja, ja! ¿What the fuck? Oye, amigo ¿Viene ese tonto a Islandia? ¿Una llave? Oye, ahí está otra vez esa cosa, ¿eh? Herma ¿Qué tengo que hacer, güey? ¿Por qué hay tantas ratas aquí? Acá hay algo ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? A la verga ¡Aaah! Ok Creo que el juego va de salvar a todos, ¿no? Ok, ocupo la llave para poder abrir esa puerta No hay algo en específico que pueda hacer todavía, ¿no? ¡Ah, vale! Aguanta, mamá, espera Entonces voy a tomar esto por acá ¡Me la pelas! Ya sé qué tengo que hacer ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ja, me la pelas! Más rápido, más rápido, más rápido Dejo esto aquí ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¡No! No cabe duda que es un estúpido Voy por la leche Hago que el gato se mueva Es que la estamina se acaba súper, súper rápido, ¿eh? ¡Despiértate! ¡Gato estúpido! Por cierto Con esto se... Ok, 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 ok Entonces tomo esto Cuidadito con la rata que sale ahí ¡No, no, no! ¡Corre, niña! ¡Corre, corre, corre! Lo dejo aquí Por favor, tíralo Ok ¿Qué procede con el hacha? Ya vimos que no es para matar a nuestra hermana ¿Puedo hacer algo en mi cuarto? Oye, si el hacha es para romper la puerta Leche, bola Después hacha y tazón Despierta Tomo esto No, 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 esto no No Mentira No me alcanzó No, valió verga No estás viendo, pues Quítate Tengo cosas que hacer, gato Sáquese a la verga Ah, aquí No puedo hacer absolutamente nada ¿En serio? ¿Qué es esto? Ni idea Ah, la puerta, la puerta Es verdad Sí, 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 sí Funcionó ¿Qué tomé? Una escopeta Todo está bien Todo está bien Todo va bien Ya murió, ya murió Lo siento, mamá No tengo elección What the fuck ¿Qué? No, mamá Returbio, eh Vamos allá El hacha ¡De las pelas! ¡Ah! Con el hacha Puedo romper esto Y me da la munición de escopeta ¿Cómo puedo destruir? Ah, ¿y si le disparo con la escopeta al piano? Ah, pero no la traigo No la traigo No tengo la escopeta No, niña No vayas Ok, 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 ok ¿Escopeta? Desperdice mi bala No No sé qué hacer A tomar por culo ¡Ahí está el gato! ¡Ah! ¿Qué? Qué complicado es esto Entonces escopeta Y voy a intentar Ahora sí Tomar lo que es el Dispararle con la escopeta Al piano Antes de que llegue la hermana Voy directamente por la escopeta Porque luego llega la hermana Y pues no, ¿verdad? ¡No! La estamina ¡Joder! La cagué Vamos, vamos, vamos ¡Puta estamina de mierda! ¡Ay! ¡Qué puto asco! ¡Ay, la mierda! Es que no sé No sé No sé qué tengo que hacer Corre, niña Corre, corre, corre No sirvió de nada Oye, ¿es verdad la muñeca? Eh ¿A quién se le tengo que dar? Ah, eso me olvidó salvarla Tengo un problema Yo la hermana Bueno, tengo dos problemas Bueno, tengo dos problemas ¿Por qué me sigue? Bueno, tengo muchos problemas ¡A la mierda! Bueno, pues yo no sé qué hacer en este pedo Está muy complicado El cerebro no me da para tanto La verdad Si el video te gustó Puedes suscribirte y recomendar un juego Que te gustaría ver por acá Sin nada más Yo soy Soka Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!